No estamos locos, que sabemos lo que queremos Los momentos musicales como guitarra eléctrica y baterías ante la decoración no podían faltar Además del pastel, la vela fue en forma de mano con la clásica señal del tipo de la música Pese a que la fiesta de la mamá de Belinda estuvo llena de momentos divertidos y muy rockeros No pudo faltar romanticismo por la señora Belinda y su esposo, el señor Ignacio Llegaron a bailar de manera muy acaramelada Y en todo momento se mostraban en el gran amor que se tiene en el uno para el otro Con lo cual Belinda compartió a través de redes sociales un tierno mensaje Destacando que era su ejemplo a seguir Sin embargo, pesa todo lo anterior Seguidores de Belinda y también detractores recordaron que hace un año exactamente Sus papás protagonizaban aquel momento tan icónico una vez más Sin embargo, lo harían al lado de su yerno, fue su entonces yerno, Cristiano Val El cual finalmente les haría serenata, sobre todo para la señora Belinda Y es que arriesga las palabras que Belinda dejaría en este 2022 Muchos recordarían aquel 2021, pues destacaba que era su ejemplo a seguir Al final, como sabemos, todo terminó de manera desastrosa De esta manera ni Belinda ni Naval, si quieren ver ni si quieren pintura Por lo cual muchos han tomado estas palabras como una indirecta Y aunque para muchos esto es cierto Muchos otros dicen directamente que están buscando tres pies al gato Buscando cosas donde no las hay Otra cosa que hay que destacar, a diferencia de ese año La fiesta de cumpleaños de la señora Belinda no fue tan ostentosa Ni tampoco contó con tantos invitados como la del año 2022 Pues según lo que se pudo apreciar en videos que se compartieron a través de redes sociales Solamente sus hijos, Nachito, Belinda, las respectivas parejas de estos, su esposo Don Ignacio Y un par de amigos más estuvieron acompañándolos en este gran festejo En los videos se puede apreciar que todos los invitados estaban en una sola mesa Cuando de repente llegó sorpresivamente un grupo de mariachi Para cantar las mañanitas entonando así el propio Noda las mismas Al paso de la noche, el mariachi seguiría tocando Lamentablemente todo esto quedaría como un recuerdo Pues tan solo un par de meses más tarde Noda y Belinda terminarían todo contacto Y las cosas entre ellos, como sabemos, no acabaron para nada bien A tal punto que incluso la mamá de Belinda Le ha dedicado mensajes incontables a través de redes Siendo el último que lo llamaría directamente Nako Al exnovio de su hija Acción que rápidamente despertó el malestar de Novae Filtrando aquella famosa captura de pantalla tan polémica Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa con Belinda Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Garto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego